La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos, tenemos que separar. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Esto ha facilitado avances en algunos indicadores sociales, pero no se ha asociado con un proceso de desarrollo económico sostenido ni con un abatimiento de problemas graves como la pobreza y la desigualdad. Si a esto le sumamos los riesgos ambientales que un crecimiento urbano desordenado representa, hoy por hoy la región enfrenta complejos desafíos para la planeación de las ciudades. Los efectos en el medio ambiente que tienen los asentamientos humanos son particularmente importantes para México, debido a la rapidez con la que nos hemos convertido en un país predominantemente urbano. El ordenamiento territorial y el ordenamiento urbano pueden de alguna manera contrarrestar los efectos siempre y cuando las medidas se tomen oportunamente y sean apoyadas y puestas en práctica. Actualmente, el número de ciudades en el país es muy alto y entre ellas encontramos no solo las grandes metrópolis, que son centros económicos de enorme importancia. Esto acarrea diversos problemas que van desde el uso de suelo hasta diversos temas como la gestión del agua y el transporte, además de un alto consumo de energía. La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Hemos dañado muchos ecosistemas que están alrededor y seguimos creciendo sin medida. Los tipos de desarrollo siguen haciendo que la ciudad entre donde estaban las partes del campo. Antes de pensar en los países insulares, en los países que van a desaparecer cuando suba el nivel del mar, en las especies de animalitos o de plantitas que van a desaparecer, deberíamos estar pensando en nosotros mismos y, insisto, ni esos que son los argumentos primarios los veo satisfechos en el entorno que yo conozco en nuestro país, particularmente en nuestra Ciudad de México. A la vez que los centros urbanos son centros neurálgicos de la concentración económica y poblacional, son un ejemplo claro de las desigualdades socioeconómicas y las deficiencias de infraestructura que están presentes en nuestra sociedad. El acelerado proceso de urbanización que México experimentó en la última mitad del siglo XX no permitió que la política urbana dotara al mismo ritmo de empleos y servicios públicos a la población urbana. De esta forma, estas mismas deficiencias incrementan la vulnerabilidad de las ciudades. Gracias. 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 Gracias.